...heridos, por lo debo llorar, si es cierto que pecamos tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatar este gran amor? Te quiero Sin tu amor, te di cariño, te di mi amor, y te trago en mi corazón Sin tu amor, quiero que vuelvas a mí, yo no soporto estar sin ti Sin tu amor, ¿por qué decirnos mentiras si nos queremos y nos amamos? Sin tu amor, diciéndonos mentiras, pariéndonos del alma, tú y yo no Ay, que no puedo vivirnos sin amor, sin tu amor Si no estás aquí, ¿qué sería de mí? Sin tu amor, te di cariño, te di cariño, te di cariño, por frío y vacío Sin tu amor, no me dejes morir, no me dejes así Y que en sí, tú y vacío No me dejes así Gracias Gracias Gracias.